AdaptaClima, conmemoración de los 33 años de la aluvión de Antofagasta. Con el objetivo de promover el rescate de la memoria, pero también educar en relación a las vulnerabilidades y riesgos climáticos, el proyecto AdaptaClima conmemoró 33 años de la aluvión que afectó un 18 de junio a la comuna de Antofagasta, instancia en que diversas autoridades abordaron los fatídicos hechos y las acciones de mitigación que se han llevado a cabo. Hoy estamos conmemorando los 33 años de la aluvión ocurrida en la ciudad de Antofagasta como una instancia de recordar esta memoria, esta memoria de desastre en una memoria positiva, en una memoria de reflexión, de aprendizaje, para estar más preparado frente a estos eventos hidrometeorológicos. El tener y contar con obras de control aluvional en las distintas quebradas de la región que enfrentan población es de vital importancia dado que los aluviones, la lluvia y el cambio climático hace que estos eventos se repitan con mayor frecuencia. Promovemos una cultura ambiental sustentable dentro de nuestra comunidad y queremos ir replicando esa situación. Y ahora existen los planes y programas Ciencias para la Ciudadanía donde se habla en una unidad de desartes naturales. Tenemos una gran instancia que es poder transmitir y obviamente generar conciencia respecto a todas las emergencias que nos han ocurrido durante los últimos años, en especial acá en la región de Antofagasta. Y es con ello que nosotros queremos transmitir el involucramiento que tienen que tener todos los niveles, especialmente los alumnos, el área educativa, para conocer principalmente lo que nosotros realizamos como sistema para poder proteger la vida de las personas, pero también cuál es la participación ciudadana que debe haber. Promovemos la adaptación y resiliencia climática.